Por eso, me encanta los pocos, nos explica las vocales, orales, cortes. Orales son si han estado con un sonido în hamp cu ina, cortas si en el llotico y indana lo llena escati vocal Nullotire que ya en la otra punta escarno lo que cuido y en la otra ¿Ni naganare? ¿Ni naganan? ¡Saa! Saa Lo llotico es Saa y en la otra ¿Ni naganan? ¿Ni naganan? ¡Ble! ¿Ni naganan? ¡Ble! ¿Ni naganan? ¿Ni naganan? ¿Ni naganan? ¡Ble! ¿Ni naganan? ¡Ble! de esto, lo harán. Ahora, si te quedas cortas, es que te cuesta. ¿Qué es lo que te dice? Nassú. ¿No? Nassú. Mire, sí, sí. Si te dice que te cuesta algo, es que la palabra no te dice nada. y la carca su guanyi, lo ticuicuanyo, oscarti uu tachona. Xcarta vocal, nuk nekuntana renyi, lkana, vocales, orales, largas. Orales, siana ticuil otkua tina, y o sonido ira, largas, siana quatkwila, indana ira, lotkakillona ira, siana lkana, tkua vocal. On nore re, yaa, nore nora, yaa, nore nora, yaa, lotkakonana ira, tkua vocal, yega, tkua vocal, seko txquina, yaa, nore nare, kié, kié, lo nkkuire, kié, kié, ¿Qué buscamos los teléfonos? ¿Qué buscamos a este canal? ¿Qué buscamos? ¿Unde está el teléfonos? ¡Piedad! ¿Piedad a este teléfonos? ¡Tí! ¿Y cuí方 larga? ¿Qué buscamos? ¡R! ¿Piedad? ¡R! ¿Qué buscamos? ¡R! Ticui vocal larga, ROO. ¿Ni nada clave? YU. YU. ¿Lo ñonch cuire? YU. YU. Ticui vocal larga, que lo canan, Kua, U. YU. Hay a ñi preguntana, nanunca vocales, nasales, cortas. YU. YU. Ticui vocal larga, que lo han de asale. YU. YU. Ticui, es un sonido larga, que en otras huesas. YU. ¿Lo sonido? YU. ¿YU? YU. ¿YU? YU. 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 ¿Lo ñonch cuire? YU. YU. Debo en tener el ojo cal, corta, nasal. Y cuida lo debo en yo. Si a nascar y bocal de. Lo cual ya nazca en el ño. O con los lenguilabare. Tena. Tena. Lo en on chcuy de. T. Den chcuy de un té. Ska e o ska en el tiana. Si a nascar la bocal, nasal, corta. Ni na gana re. Xín. Nare gana Xín. Lo en on chcuy de. Xín. Xín. Ticuy bocal, nasal, corta. I, N. Xín. Ni ni gaire. T. T. Lo en on chcuy de. T. T. Vocal, nasal, corta. O, N. T. Ni na chcé bare. Piu. Piu. Lo en on chcuy de. Piu. De chcuy. Piu. U, N. Vocal, nasal, corta. Piu. Poñibli contana. Xka pita vocal. Nunz cuilo che t'ñó. Lo nora. Vocales, nasales, largas. T. Ora na. Cua vocal. Soli yana N. Nere. Se anaticui. Otus llena. Yo sonido. Irayansha. Escuida. Laga. Se anakuancó. Nilay. Indana. mira, los sonidos por K Bocal, larga, nasal Bocal, nasal, larga Bocal, nasal, larga Bocal, larga, nasal Yafem Bocal, nasal, larga Yag away Deshubra Yag away Bocal larga nasal. ¿Hm? Cuando nos escuchamos, el fin de es la voz, donde nos gusten. Si, por��고, nos gustan las de los voces. Si, nos gustan, nos gustan las de los voces. CC por Antarctica Films Argentina